El Nerón, el Olimpiyico, la gente bacana, la gente del Efectivo, la gente que trabaja, la gente que tiene en toma, manito, ahí para acá. El Nerón, el Olimpiyico, la gente que trabaja, la gente que trabaja, la gente que trabaja, la gente que trabaja, la gente que trabaja. ¡Sacrita!